Hola a todos cordones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy no llego tarde pero voy a coger el bus porque tengo que ir a la residencia de la universidad. Y me he escupido, Dios, pero bueno, ahora vemos que llego tarde al bus. Hola a todos cordones, ¿qué tal estáis? Buenos días hoy. Bueno, estoy yendo hacia la universidad, hacia la residencia, he quedado con un amigo allí y nada, tenía que hacer una exposición hoy, pero al final no puedo hacerlo porque tenía que enviar un archivo al aula virtual, o sea, subirlo a la web tal, y al parecer no se subió. Maravillas de internet, no sé por qué. Entonces, pues si no entregabas del día antes de la exposición a las 12, pues no podías hacerlo porque era obligatorio y nada. O sea, parece que me he quedado sin hacer esa exposición, pero bueno, por suerte no contaba mucho para la nota, lo único que me consuela, pero me jode igual. Bueno, parece que poco a poco le voy pillando el truquillo a la cámara, cada vez enfoco mejor, creo, pero ayer editando el final del vídeo del daily vi que no, o sea, que edito como el culo. No sé si ahora sí me estoy enfocando bien tal, está mirando un señor que está sentado mirándome en plan, este tío es tonto, te doy la razón señor, si me estás oyendo, soy tonto. Bueno, la cosa es que hoy en teoría, si puedo, tengo que grabar dos vídeos, uno es un tag y el otro es un reto, por decirlo así. Sí, es como un reto, un tag, algo raro, ¿vale? Que el segundo vídeo no me ha tagladado nadie, pero tenía muchas ganas de hacerlo, se tiene que hacer con otra persona tal. Y bueno, por eso estoy yendo a residencia, uy, me enfocaba de otro lado, ¿verdad? Bueno, a residencia a ver si podemos grabarlo ya, pero tenemos que ir a comprar unas cosillas antes, a ver si nos da tiempo. Y nada, voy a dejarlo ya porque, joder tío, me enfoco ya porque no hay nadie ya, no da igual. Si cada día hiciera este tramo desde mi piso hasta la residencia, creo que no me haría falta hacer ejercicio, o sea, al menos de la parte de piernas, porque madre mía, o sea, que puta mierda, porque encima es cuesta arriba, ¿sabes? O sea, son como 30 minutos más o menos, porque son 20 hasta llegar a la universidad y unos 10 hasta que llegas a la residencia, porque no podía estar cerca, ¿pa qué? Y eso que mi facultad, o sea, la puerta por donde yo entro, es la que está más cerca de la maldita residencia. ¿Por qué enfoco hacia arriba? Hostia, ¿por qué? Tengo que aprender a enfocar así, súper de cerca y no me gusta. Es que tan frontal no me gusta, me gusta más así, no sé por qué. Pues bueno, ya está editado el reto, que os he dicho que seguramente lo habréis visto, no sé si antes o después aún. ¿Lo voy a colgar antes o después? Ni idea. Bueno, pues eso. Mañana. Mañana. Igual que este daily que lo estáis viendo mañana, para vosotros hoy, pero bueno. Y nada, ahora estamos viendo esto. O sea, ahí. ¿Veis? Ahí a tope. Y nada, y aquí se está renderizando, como veréis. Y nada, a esperar. Y cuando eso, pues ahora pondré a subirlo y a editar el daily, porque madre mía. O sea, ¿cuánto llevo editando todo esto? Pues como 10 minutos ya. ¿10 minutos? Una. No, ¿cuánto llevo? No sé, mis 4 horas de siesta más sus 2 horas mientras estaba despierto. Como 6 horas editando y viendo todo el vídeo para que estuviera bien y demás. Eso de no tener clase hoy. Sí, me da bien. Nada. Luego nos vemos. Bueno, pues ya he llegado al piso y he dejado ahora mismo subiendo el vídeo. Aquí lo veis. Subiendo. Se acaba de poner a subir ahora mismo, así que obviamente, pues nada. Es el reto de las especias, como veis aquí. Y nada, me he pasado toda la tarde editando este vídeo. No sé si se va a ver algo en el vídeo de antes por la luz y tal. Así que sí, bueno, que lo habéis visto poco bien. Y si no, pues eso, ya lo sabéis. Y nada, ahora tengo que ponerme a hacer un poco de ejercicio. Cenar. Mientras cenno, empezaré a editar todo el daily. Ducharme. Y ya, pues, a dormir. Porque... Dios, me tengo ganas. ¡Ah! 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 ¡Ah!